¡Alelis! ¡Alelis! ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué crees que camino así rarito? ¿Por qué? Porque me molestan los huevos. ¿Qué huevos? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Por qué eres mal pensada? Hola, la guayana. En el título de la video, vamos a hacer una McDonald's en casa. ¡Eche! ¿Qué consiste este combo, Ale? ¿Sabes de qué consiste? ¿Hamburguesa? ¡Ajá! ¿Helado? ¡Ajá! ¿Papá? Estás diciendo todo lo que ya sabes. Me acabas de c*** la sorpresa. Brandon, I hate you, have you ever hate you? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¡Bred! ¡No! ¡Hablo fuerte, c***! ¡Sí! ¡No estoy aquí! ¡Entonces vamos a comenzar! ¡Ajá! En el episodio de hoy, McDonald's. ¿Y este es el McDonald's? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una Big Mac. Vamos a hacer el pan. Carne. Salsa especial de Big Mac. He buscado la mejor receta de todas. Vamos a hacer las papas. Y vamos a hacer McFlurry de cero. Todo de cero para que lo vean en sus casas sin gastar mucho dinerito, ¿ok? Ah, por favor, no se olviden de ir a Instagram, seguirme ahí y etiquetarme todas las historias que hagan de las recetas que yo siempre los reposteo. Entonces comencemos. ¡Let's begin! Para la masa de estos bollos preciosos, así con su ojo listo más, vamos a necesitar una taza de agua, la levadura instantánea, la leche, el azúcar, el aceite, la sal, los huevos. ¿Prenden? 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 ¡Prenden, responde, mierda! ¡Déjate gritar! ¡Prenden, tengo una pregunta para ti! A ver... ¿Te gusta que te reviente los huevos? ¡Fuera, cabrón! Porque si no hace bien las cosas, esto va a pasar contigo. ¿Ok? Acá está Javier, y acá están todos los pendeibis que me hablan pende*****. Antes de revolver, mitad de la harina, de la harina que tenemos. Y ahora, DJ Plated Song. Solo quiero decirles que cocino los martes y los domingos, pero los jueves se hace receta. O sea, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? ¡No! Cocino los martes y los domingos, no los trapeos copos venidos. Quiero que no haya nada de bolas. ¡Bolas deliciosas en otros lados, no en mi masa! Y ahora le echamos lo que sigue. Siento que... He visto que el que hace esto para amasar, pone aceite de pan más bien en la mesada, y se pone aceite de pan en las manos. Y de ahí, va a hacer toda su masa. Lo veo que hace así, este proceso, como que hace así. Pero ella está agarrando cuerpo. Bueno, algo importante es que también se pueden comprar un pan de hamburguesa y no... Claro. Eso lo estamos haciendo para la gente que en verdad le gusta preparar también pan. Brandon, ¿te gustan las hamburguesas? Sigue amasando. Ya, no me respondas, que no quiero escuchar. ¿Qué? Sí. Una eternidad más tarde. Ya vamos amasando aquí como casi diez minutos. Oye, ¿se ve? Esta masa se tiene que dejar reposar. De la misma manera como hicimos con la pizza. Con un poquito de aceite nomás, un bowl, lo tapamos con papel film, algo que no deje que entre el aire. Se queda una hora a temperatura ambiente. Mientras estamos haciendo esto, vamos a comenzar con el macafurin. Vamos a hacer esto. Ahora, para preparar el famoso macafurin que sé que muchos de ustedes han estado pidiendo, se hace lo siguiente. Es demasiado fácil, miren. Acá tenemos crema de leche que está en el congelador. Acá he puesto una balanza porque quiero saber cuánto es 500 gramos. Ponemos ahí la crema de leche, súper fría, son 500. Con un batidor de mano, batimos. Y batimos, batimos, batimos con la batidora. Cuando comenzamos a ver que ya se está elevando, ponemos la azúcar. Integramos súper bien, ahí bate, bate, bate. Ahora pongo la leche condensada, aquí. Y seguimos batiendo, y batiendo, y batiendo. Hasta que nosotros sintamos que hay una consistencia como inflada, como de aire. Hemos dejado de batir y miren más o menos la consistencia. Ya, lo que dicen es que, así como está esto, dice que tenemos que meterlo al congelador por 30 minutos. Y lo vamos a llevar al freezer. Y cada 30 minutos sacarlo y moverlo y volverlo a poner. Hasta que sintamos que tiene la consistencia que hicimos, a consumir. Let's do this. Para hacer la salsa famosa Big Mac, yo busqué y ahí hay una receta de McDonald's, Canada. Y que el chef de McDonald's les hace la receta. Y es la receta que voy a hacer acá. Primero, mayonesa. Mayonesa es la gran base de esta preparación. Mostaza. Una cucharadita de vinagre blanco. Esto, como lo ven, yo lo considero asqueroso. Pero sé que a Javier le encanta. Javier, ¿te encanta el picle? Sí, claro. Brendan, ¿te encanta el picle? No, no me gusta, Jujiji. No mientas. Te amas el picle. Lo amas demasiado. Mira, está así suavecito como te gusta. Ya, ahora mi mano apesta mi ****. Para la salsa de Big Mac, hemos triturado porque se tritura, no se pica. Entonces nosotros, como no nos gusta tanto el sabor, que está muy intenso, estamos poniendo solamente ese poquito. ¿Tú amas el picle? Mételo un piclazo. Y ahora, acá tenemos un mix de media cucharadita de paprika, media cucharadita de polvo de ajo y media cucharadita de polvo de cebolla. El paprika le va a dar el tono final de la salsa Big Mac. Algo más que nosotros vamos a agregar, como le agregó el Goosey Delicious, es ketchup. Porque sentimos que esta receta está rica, pero la sentimos un poco agria. Entonces le agregamos una cucharada y media de ketchup. Entonces de ahí, ahora sí mezclamos. Y un ingrediente más secreto es una cucharada de azúcar en polvo. Y ahora sí, muévelo, muévelo. A ver, pruébalo tu salsa favorita. ¿Está mejor? ¿Sí? Sí. Acaba de sonar la alarma de la masa que ya pasó una hora. Vamos a ver cómo está. ¡Mire qué increíble! Entonces lo que dicen que se hace en este proceso, en tu mesada, se pone así. Con pan, así un poquito más. Y de ahí te pones pan en las manos. Y lo que dicen es que solo tienes que hacer así cuatro dobleces. Así. Así. Estirar y doblar. Así. Vuelves a ponerle al mismo boludo donde tuviste. Le pones el aceite. Lo tiras. Vuelves a tapar con el film. Y esto se queda una hora más en el mismo lugar donde estaba. Mis lluvitos. Ya hemos dejado la masa y ahora tenemos que mover el helado. Aquí está el helado. Aquí le hemos puesto plástico. Y hay que moverlo. Una movidita. Una movidita. Solo es para que no se cristalice. Y ahora lo vuelvo a tapar y volvemos a ponerlo por media hora más en el congelador. Para ahora, la carne. Puede ser carne molida, pero definitivamente, o sea, si van y buscan bistec molido. ¿Qué es un sabor? ¿Qué tú dices? Hamburguesa de McDonald's no tanto. En realidad lo que tienen que hacer es, si van a un carnicero o si compran en la tienda, tratar de tener carnes molidas que sean un mix de carne. Si se pueden, no tienen procesadores en su casa y pueden tener corte diferente si lo procesan. En el caso de nosotros fuimos a una tienda que vende carne y le pedimos que nos den un mix de carne. Como para hamburguesa. Entonces ese mix de carne que tenemos ahí le ponemos sal, pimienta, un poquito. Entonces esto lo hacemos así. Solo lo integramos con las manos. Cuando ya lo tenemos integrado, agarramos un poquito. Esto es una medida de un tercio. Agarran su carne molida y la meten en una taza medidora o algo de un tercio. Y con esa medida lo desmontan y este es el tamaño de la carne. Hacen una bolita, lo ponen así. Yo creé esta superficie. Entonces esta viene a ser la porción y así la llenamos bolitas. Unos momentos después. Ya tenemos esto. Y lo que nos toca hacer ya es esperar a que la masa esté lista para meter al horno. Y el helado esté listo para comer. Para meter esto a freír, armar las hamburguesas y disfrutarlo todo. Porque hay que disfrutar. Vamos. Miren, ya pasó ahora media hora más. Y seguimos mueve que te mueve. Y se mueve un montón porque tiene que no congelarse. Y tiene que quedar una textura como de la máquina. O sea que no tengan bolitas. Y lo congelamos de nuevo. Tiene que ser un bowl de metal. Porque eso va a ayudar de que el proceso sea más rápido. Así que, let's go. Muchibitos. Es otro día. Todo lo estaba grabando el domingo. Pero tuvimos un tema familiar que atender. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer postas. Y ahora estamos por sacar la masa. Y tenemos en esta bandera que poner pan. Tenemos que sacar la masa y porcionarlos los bollitos entre 100 y 120 veces. ¿Qué gramos? En realidad depende mucho del diámetro de tu molde. Este molde de acá es de 10 centímetros de diámetro. Y voy a usar 100 gramos de masa en cada esto. Antes de ponerlo en los moldes vamos a separar en porciones de 100 gramos y hacer bollitos. Y de ahí ponerlos separados en esta bandeja. Entonces esto de acá lo vamos a tapar así. En esta bandeja vamos a dejarla por 15 a 20 minutos. Y después los agarramos y los ponemos en los moldecitos. Unos momentos después. Entonces acabo de sacar esto, miren. Se me chorreó un poquito porque estaba en algo que aquí ni se vino. Estos son los moldes que hemos hecho manualmente. Que son papel aluminio y papel manteca. Pero asegúrense que el papel aluminio esté bien pegado en la base. Y que el papel manteca sea un poquito más alto. Y de ahí lo engrapé y no se van a derretir en el horno. Ya. Entonces pongo un poco de pan. Hacemos de nuevo, pero como integrar, integrar, integrar. Y hacerlo así súper tight. Acá por ejemplo ya está. Y va a dar primero. Bueno, ahora que ya está en la bandeja así, hay que taparlos. Yo sé que a este punto deben decir como tanto por los dos panes. Sí, tanto. Esto de aquí tiene que reposar hora y media. Y por fin vamos a poder hacer las hamburguesitas. Ya. Estoy harto estos panes me lloran el huevo. Entonces ya hemos dejado que pase una hora y media. Ahora lo que se tiene que hacer es esta brocha. Que se ve un poco shere, pero es la única que tenemos. Vamos a mojarla de repente, quizás con un poquito de agua. Para que se pegue la jonjoli, porque si no, no se va a pegar ni ****. Esto es agua de filtro que tenemos. Mojote. Ay, qué rico. Cómo se moja. Alexia, ¿te gusta mojadito o sequito? Mojadito o sequito. Mojadito. Bueno, Brandon. ¿Te gusta mojadito o te gusta sequito? Me gusta sequito, Yuwoki. Ajá. No, mentiras. Javier, ¿te gusta mojadito o sequito? Eh, mojado. I like that. Yo nunca me hago demasiado mojadito. Para que pegue bien la jonjoli, pues. Me odio. Malpensa de ****. Aguita. Plim, plim, plim. Aguita. Y de ahí viene... Ajonjoli para ti, bebé. Para ti. Qué rico. Cómo cabe ajonjoli. Basta tu volumen. Agh. 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 No, pero es que me **** de sueño. Mira eso, qué gracioso. Ahora está todo calentado y va a este... Agh. Este horno a fuego de 180 grados centígrados por 15 minutos. Pero igual lo van chequeando. Tiene que quedar bronceadito, pero no quemado. Una deuda con la sociedad más tarde. Al final estuvieron estos bollitos en el horno. De 18 a 20 minutos. No me acuerdo, pero fui alargando. Por que tienen que quedar hasta que estén así doraditos. Mientras los panes están en el horno? Yo me puse a calentar el aceite para las papas. Aquí. Para las papas, vamos a usar estas parameters. Que son congeladas, que es not sponsored, pero es la que encontré Pero puede ser cualquiera Y así súper congeladas se meten en el aceite súper caliente Y crea la costrita ¿Te gusta crocante o te gusta blandita? Crocante ¿Cómo te gusta? Entonces ahora vamos a esperar que el aceite se recontra hipercaliente Y vamos a preparar una sartén súper caliente también Y vamos a traer las bolitas de carne para ella ir haciendo Y les voy a enseñar la técnica de presiona fría y sale crocante ¿Ya? Ya Ok Con un aceite, en este caso voy a usar el de canola Pero en realidad pueden usar cualquier aceite que ustedes quieran Ponemos una corción considerable Que ese aceite también se caliente Porque acá la comida rápida es rica, crocante y deliciosa y grasosa A mí no me vienen con Lola Es súper importante que solo pongan dos hamburguesas por vez en la sartén Porque no pueden hacer que la temperatura de la sartén caiga mucho Si no, no hay crunchy Y las cosas blandas no le gustan ni a Brandon, ni a Alexia, ni a mí Y con esto que yo estoy usando lo que es para las tortas Aprietan Y va a ser así como que aprietan como For your life Mi truco es que esperen a que comience a salir como la sangrecita por el lado de ahí Y está lista para voltearse Y de ahí cuando se voltea le ponen un poquito de sal y dices Mierda que delicia Y de ahí te pones a armar la hamburguesa Mientras está haciendo la hamburguesa atrás mío quemándome un poquito el antebrazo Voy a meter las papas 3, 2, 1 Tómalo con llama Tómalo Tómalo el aceite Chupa Chupa Ya estoy viendo que ya la sangrecita está saliendo Entonces un momento de frotar y miren el crocante Y apenas la voltean porque esta vez ya se tiene que quedar menos tiempo ahí Le tiran el queso Ya está la hamburguesa lista porque no queremos que se cosa mucho Ya el queso se derritió así que armar la hamburguesa Mientras se van preparando las demás quiero cortar una hamburguesa para que vean como es Y se corta, si pueden hacer de que una salgan 3, perfecto O sea cortan una delgadita abajo que es la base Porque acuérdense que la Big Mac tiene ¿Cuántos niveles tiene Ale? 3 Perfecto Puso una sartén con mantequilla super caliente Y lo que vamos a hacer es hacerlo así Y hacerlo así Momentos después ¿Ves? Se va a durar ¿Y cómo? Bueno vamos a armar la Big Mac Ponemos el pan y le ponemos salsita de Big Mac La carne Delicious El otro centro le volvemos a poner más salsa Big Mac A esa le vamos a poner la siguiente carne Vamos a finalizar con solo un poquito para que como que pegue Y Para hacer McFlurry solo necesitan 3 ingredientes que es lo que ya habíamos dicho Tenemos las Oreos Tenemos esto que al final cambiamos el syrup de chocolate por un fudge casero Porque así es el de McFlurry Después de mover y mover y mover y seguir congelando Mira queda como que una consistencia Está congelado Ustedes agarran una copa Esta es como una copa de helado Y lo que van a hacer es porque todos queremos siempre saber que hay al fondo de todo Vamos a hacer una armada así especial Tengo un poquito de Oreo Y vamos a poner una buena dosis de fudge Alexia Eso va a estar en la base porque McFlurry pone en la base De ahí vamos a poner una capa de helado Qué rico Y vamos a poner ahora Oh Dios Y Fudge Y ahora para que McFlurry quede lo más parecido a McFlurry Hay que agarrar un cuchillo Y vamos a hacer así Unas revoloteadas Pero es que McFlurry es así Es cierto Y ahora a probar Este video ha sido el más largo y más tormentoso que he vivido hasta el momento En la cuarentena Pero bueno vamos a ver como sabe esta preciosura Y de ahí vamos a ir con el McFlurry Y con papas a ver ¿Rica? Sabe más a papas poder de la brasa Pero A ver ¿Cómo? Y a ver cómo es con papas A ver las patatas Buena esa ¿no? De dos pisos ¿ah? Ajá Es una como Big Mac a ver A ver La carne jugosa por dentro Ajá El pan muy agradable Con el queso de retiro buenazo Si ¿no? Y las papas a ver Esas papas si son de bolsa pero Crujente por fuera y por dentro un puré Un purécito ¿Puedo meter el otro? Obvio ¿Te gustó? Es verdad ¿Qué tal? Tiro más Una cucharita Llego el momento Delicioso ¿Me lo puedo llevar a mi cuarto? Sí Bueno estoy aquí con mi familia Con Flag Jesus Georgie y Alex Gracias De verdad Ha sido tremendo video Solamente puedo decirles Que lo prueben en su casa Y me etiqueten en Instagram Y si no son Subramiguitos Vayan que el link que está abajo Nos ayudaría mucho El apoyo en esta época ¿no? Sí Porque esta época está complicada para todos Y bueno solamente nos quiere decir algo ¿Momento? Momento ¿Qué tal? 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 Para la preparación de estos bollos deliciosos Que tú dices ¿Pero qué bueno ese bollo? ¿Así quieres decir? Uh-huh Vamos a ver Buenazo ¿De verdad? ¿Cómo lo sientes? Mejor que lo que venden Este McDonald's ¿De verdad? Brandon me harta esto Javier me harta esto Quiero renunciar Es que mira Se rompió O sea todo me está pasando Ya McDonald's Se está tratando de sabotear esto Si ustedes se están friando Y les falta el aceite Se ponen así ¿Qué tienes que decir? Buenísimo ¿Yet chere? Sí, la de recetas de yoga Adiós ¿Yet chere? Esta salsa es delish Ya es el quinto pedazo Oye aprovecho el pan y go Oye Ale ¿Qué? Ay perdí mi gel y no sé dónde Ya sé Ay perdí mi gel Ay perdí mi gel Ay perdí mi gel Ay perdí mi gel Ay perdí mi gel